La chapa se va tan, no te lleves de gente, cuidado si te atrasa, que el palomo y demagogo se distrae, al pelado le puse una gasa, yo soy puro como un pibu y de raza, tú no tienes suerte con los bolsillos secos, métete en el mic con un refresco, el perfume las mujeres van a pelear, pregúntate a qué huele, dijo el banco popular, pila de palomo con la calle en la macan, no te metas, que ande en el bacán. Ok, 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 así como mi compañera Lisa acaba de decir, Concreto HD, está aquí desde Arenoso, como ya dijo, pueblo viejo, pueblo viejo, verdad, Concreto HD, háblame de ti, Concreto, ¿qué tiempo tiene en el arte, en la música? Tengo cinco años, gracias a Dios. Qué bien, perfecto, y háblame de cuántas producciones tienes. Tengo 16, y tengo 10 temas escritos que vienen por ahí. ¿Cuál es el género musical, reggaetón? Ahora mismo estamos haciendo reggaetón, pero el próximo tema que voy a hacer, tengo un año que lo iba a grabar y no, me puse a hacer reggaetón, se llama Raperos de Corazón, un rap. Ok, pero tú también me hablaste una vez de R&B y cosas por el estilo, ¿verdad? Todo tipo de música. Todo tipo de música, perfecto. Pues, ¿qué tema vamos a presentarle al público ahora? El primer tema que voy a cantar, se llama Me Tienes Perdido. Bueno, pues, gracias a la panadería Giret, también gracias a la funeraria San Lorenzo, gracias a la mecánica industrial Eduardo, y gracias a Cristian Hot Dot. Lo dejamos con Concreto HD. Suéldala, señor director. Concreto HD, yo soy tu papi chulo, mujer, me tienes perdido, sin rumbo y desesperado, me siento enamorado por ti, yo soy feliz. Uno de los mejores talentos veganos, concreto HD Music. Tú, mujer, me tienes perdido y yo no sé si eso va a ser mío. Tú, mujer, me tienes perdido y yo no sé qué quieres conmigo. Tú me tienes loco, tú me tienes loco, cuando yo te toco, me elevo y me enfoco, porque tú me tienes loco, tú me tienes loco, y las que te envidia se comien los mocos. Ya me duele la cabeza de pensar en tu belleza, tú te volviste mi muso, me elevas cuando me besas. Cuando llegaste a mi vida, diste fin a la tristeza, eres todo lo que pienso, no sales de mi cabeza. Tú eres mi inspiración, la rima de esta canción, lo que digo no es cotor, esto sale del corazón. No te lleves de la gente, presta toda tu atención, tú eres muy chula y quiero amarte con pasión. Yo quiero tu cuerpo esta noche solo para mí, déjame besarte y tocarte así. Da un toque a mi ser que yo espero por ti, porque yo quiero saber si usted siente algo por mí. Tú, mujer, me tienes perdido y yo no sé si eso va a ser mío. Tú, mujer, me tienes perdido y yo no sé si te quieres conmigo. Tú me tienes loco, tú me tienes loco, cuando yo te toco, me lo voy y me enfoco, porque tú me tienes loco, tú me tienes loco, y las que te envidia se comien los mocos. Te amo, te quiero, por ti vivo, por ti muero, y el amor que por ti siento no se compra con dinero. Deja que critiquen y que se mueran de celos, porque cuando tú me besas, me elevas al cielo. Ahora que te veo, quiero preguntarte algo, dime cómo lo hiciste para tener a tu lado, que solo pienso en ti y me siento enamorado. Tú me tienes perdido, sin rumbo y desesperado. Yo quiero tu cuerpo esta noche solo para mí, déjame besarte y tocarte así. Da un toque a mi ser que yo espero por ti, porque yo quiero saber si usted siente algo por mí. Tú, mujer, me tienes perdido y yo no sé si eso va a ser mío. Tú, mujer, me tienes perdido y yo no sé qué quieres conmigo. Concreto, el ultra bacano, metiendo mano.